El vicepresidente de la República, Jorge Glass, tiene prohibición de salida del país. La medida fue dictada en la audiencia donde se lo vinculó a una de las investigaciones por corrupción del caso Odebrecht. El segundo mandatario, a través de un comunicado, señaló que no tiene problema con la medida cautelar en su contra. El vicepresidente de la República no acudió a la audiencia desarrollada en la Corte Nacional de Justicia y a cargo del juez Miguel Jurado, quien escuchó al fiscal general del Estado, Carlos Baca, en toda la argumentación expuesta sobre los 11 sospechosos a los que pidió vincular a la investigación por presunta asociación ilícita en el caso Odebrecht. El magistrado, luego de evaluar los elementos, aceptó la solicitud de vinculación y en el ámbito específico del segundo mandatario, también dio paso a la sugerencia de Baca de imponerle una única medida cautelar, prohibición de salir del país. Es una medida justa y correcta y sobre todo aplicable al caso específicamente. Aquí hay una actuación sustentada y fundada en los elementos que establece el expediente. Según el fiscal, no correspondía requerir la medida cautelar de prisión preventiva sobre Glass, como si lo hizo para otros procesados, porque a él no se le ha detectado transacciones o evidencia de haber recibido dinero, indicó. El abogado del vicepresidente se pronunció garantizando la colaboración de su cliente en la investigación. A no dudarlo, siguiendo las normas del debido proceso, se determinará su ninguna participación, ni como autor, ni como coautor, ni como autor directo, ni como autor mediato del delito de asociación ilícita que falsamente le imputa la fiscal Diana Salazar. César Montúfar, que ha presentado varias denuncias por supuesta corrupción en contra de Glass, plantea observaciones acerca de que la investigación debe arribar a descubrir otros ilícitos. Y hubo una persona, el ingeniero Jorge Glass, que tenía el dominio total de la situación. Él era el jefe. Si estas personas actuaron en conjunto, era porque había una persona que estaba por encima de ellos y que realmente tenía el control y el dominio. Por su parte, en un comunicado de la vicepresidencia de la República, se hizo pública la postura de Jorge Glass. En uno de sus párrafos dice, No tengo problema con esa medida cautelar, porque igual no he pensado jamás en irme a ningún lado. Sé que esa medida puede deberse a la presión política y mediática, pues hace rato que la piden a gritos. Pero no era necesario. No me he ido, no me voy y no me iré a ningún lado. Yo no huyo, aquí estoy, aquí sigo, aquí seguiré. Santiago Villasoña y Telerama Noticias.